Este es un video de respuesta a Andy Timos de su pregunta de las letras JS series que tiene dudas sobre por qué no están y bueno vamos a aclarárselas ahorita aquí vemos J, perdón, aquí vemos Ibañez y vemos que está degradado acá y vamos a ver acá, aquí está la J la S SJS series ahí se han, mira ves es parte de la pintura, ah pero ahí está tiene un golpecito aquí que se colocó mal la guitarra y se fue de lado y golpeó contra los high hat algunas fotografías o el video vemos que no aparece ves, se ve oscuro y hace como que no, no, no está pero con la luz de la lámpara que tengo acá vemos que perfectamente pues ahí está no más que por el degradado de ya de los dos años que tienen la guitarra y está lo limpiando pues ya eso se ha visto afectado y vemos que tiene su degradado recordamos que el logotipo de Ibañez es arriba de la pintura y después le hacen una capa de de barniz delgado y vemos que ya por la limpieza pues ya ha desgastado el barniz y ya ha afectado las letras pero bueno la guitarra está intacta está bien el único detalle fue el golpe que les mostré del del tambor, del high hat pero ahí está es un video de respuesta a DITIMOS de de ese Unión de Tula, Jalisco código postal es el 48000 esta guitarra está en venta por por Vida Records y bueno respuesta a DITIMOS ya a través del curso de la mañana o de la tarde te subiré la foto que me pides para que veas esto con detalle pero aquí el video se ve pero bueno yo te voy a tomar la foto y la estaré subiendo la voy a tomar afuera para que con la luz del día pues se vea mejor gracias